En lo que va del año han cerrado tres empresas en la capital duranguense del giro comercial derivado de las bajas ventas y del aumento que hay en los impuestos. Así lo explicó Blanca Estela Castro Torres, presidenta de Coparmex Urango. Añadió que no hay circulante y que los empresarios ya se preocupan por cómo cubrirán los pagos de fin de año. Ahorita en el transcurso del año han cerrado tres empresas Coparmex, pero no tanto por los impuestos sino por falta de reactivación económica y falta de crédito. No está comprando la gente, no hay circulante. Ahorita pensábamos que ahorita con el 16 de septiembre se iba a reactivar la economía y sin embargo pasó un poquito más arriba de lo que estábamos viviendo en el mes de agosto y a principios de septiembre, pero inmediatamente volvió a bajos. Yo creo que si no hay la reactivación económica ya hay un financiamiento seguro para todas las empresas que están viviendo situaciones complicadas, sobre todo por el cierre del año que ya se viene, ya estamos pensando cómo vamos a cerrar el año con aguinaldos. Yo creo que va a haber empresas que van a tener que tener un préstamo o un referenciamiento para sus empresas. Porque la sequía también va a pegar de esta falta de dinero en el campo. Va a pegar más el próximo año, ¿verdad? Porque ahorita todavía tenemos un rezago de alimentos y demás, pero yo creo que para el año que entra vamos a sentir la afectación de la sequía. Tenemos que estar preparados para eso. Gracias. Gracias.